Hola amigos, visiten a Cusco Hola mi gente, que tal, sean bienvenidos a este nuevo video Parece casi que un sueño hecho, bueno, parece no, es un sueño hecho realidad Y como es posible que teniendo 3 años viviendo en Perú, es mi primera vez que vengo a Cusco De verdad que cuando me embarqué esta mañana en el aeropuerto ahí en Lima O sea, me sentía tan feliz, o sea, me sentía como un niño cuando abre sus regalos de Navidad Realmente me sentía súper feliz y venía muy ilusionado de cómo iba a ser Cusco O cómo va a ser Machu Picchu cuando vaya a la Ciudadela Y me encuentro súper feliz El día de hoy les voy a mostrar parte de la ciudad de Cusco Les voy a mostrar parte de lo que pueda grabar Y a su vez, adicional, en este video voy a anexar un reto que ya les explico de qué se trata El reto consiste en que tengo que desayunar, almorzar y cenar con 15 soles Entonces el día de hoy estaré recorriendo el centro histórico de Cusco Y el día de hoy haré todo lo posible para ver si puedo cumplir este reto Así que, muy bien, vamos a buscar un lugar en donde pueda conseguir un desayuno Que no se escape de mi presupuesto porque básicamente tengo 5 soles para el desayuno 5 soles para el almuerzo y 5 soles para la cena Y vamos a ver, de verdad que estoy muy ansioso, o sea, para hacer turismo Cusco realmente es un lugar costoso Son las 10 de la mañana Llegué el día de hoy a Cusco a las 8 y 40 de la mañana Son las 10 de la mañana, estoy muerto, muerto de hambre, estoy que me desmayo Ok, les explico La vieja confiable o la que yo utilizo en Lima es que cuando tengo poco dinero Y necesito rendir o estirar ese dinero para el día Muy sencillo, me busco un mercado municipal Y en este mercado municipal podemos encontrar menú, desayunos, cenas muy, pero muy económicos Hace rato pregunté si por acá en el centro de Cusco había un mercado municipal Y la señora me dijo que sí Le pregunté que si vendían menú, que si vendían desayunos La señora me dijo que sí Ya le pedí la dirección y en estos momentos voy llegando Así que, este reto creo que está casi que ganado Así que bueno, no lo sé, vamos a ver los precios en este mercado El reto del día de hoy consiste en desayunar, almorzar y cenar con 15 soles Lo que equivale a 5 dólares En lo que es considerada la ciudad más cara al momento de hacer turismo ¿Qué crees? ¿Lograremos este reto? He llegado a esta parte del Cusco En donde se pueden apreciar muchos locales bohemios Y se pueden apreciar entre ellos hostales Demasiados hostales diría yo Aparte de esos restaurantes, tabernas De verdad que está bien chévere Esto queda cerca de la calle o la avenida San Blas No sé si lo estaré diciendo bien, pero sé que queda por San Blas Por acá podemos apreciar lo más importante de este día Los 15 soles No lo puedo creer, mi salvación Mercado Huanchac Mercado Huanchac Allá es donde pretendo desayunar a un muy buen precio Les dije que iba a acudir a la vieja confiable ¿Y cuál es esa? Los mercados municipales Esas de verdad que nunca, nunca te van a fallar Nunca te van a decepcionar Porque los precios en los mercados son muy accesibles De hecho me quedé loco porque vi un menú en el centro histórico en 25 soles Y por acá vi menú, precios cómodos Que a la hora que me toque el almuerzo van a ver de qué precios les hablo Por aquí voy a desayunar, son las 10 de la mañana como les dije No he tomado desayuno, llegué a las 8 de la mañana De verdad que estoy muerto de hambre He pedido un pan con huevo Y un chocolate con leche Por acá estoy en una sanguichería En donde venden jugos de frutas naturales Tengo hambre, vamos a comer Para seguir conociendo lo bonito e histórico de Cusco Les acabo de mencionar que había pedido Básicamente fue esto Un pan con huevo Y este pan con huevo tiene un valor de 1.50 sol Y también pedí Un vaso Esta jarrita de chocolate caliente con leche Aquí me gasté 4 soles en cuenta Y el presupuesto para mi desayuno era de 5 soles Así que vamos bien Vamos a tomar desayuno Y sigamos conociendo esta ciudad Ya vieron que lo que me comí ahorita fue un mega desayuno Ese pan estaba muy rico Y la bebida que me tomé Era una bebida chocolatada con leche Y ya vieron que era un vaso Muy pero muy grande Por lo que quedé más que satisfecho Considero que está muy bien Y gasté 4 soles Vamos a seguir conociendo la ciudad Y veamos que nos espera al almuerzo Pero eso sí A ese mercado Tengo que regresar a almorzar Y cenar Y cenar Y tener que ir más Y cenar Cusco, capital arqueológica de América, es uno de los centros más importantes de la actividad turística en América del Sur y el mundo. Es una ciudad cosmopolita donde la historia late a cada paso, donde vemos a personas de todas las nacionalidades caminando entre muros incas. Antiguamente Cusco fue la capital del imperio incaico, una de las ciudades más importantes del virreinato del Perú, en cuya época y en manos de los españoles se engalanó de iglesias, palacios y plazas barrocas y neoclásicas, que fueron construidas sobre las huacas de los incas, templos dedicados a sus deidades, que es lo que hoy lo convierte en el principal lugar turístico del país. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la UNESCO, suele ser denominada debido a la gran cantidad de monumentos que posee la Roma de América. Creo que el día no está hoy a mi favor porque llegué al hospedaje, había mucho sol cuando llegué y cuando dije voy a salir a desayunar, comenzó a llover, después de rato escampó. Bueno, ahorita ya que me encuentro en el centro histórico, miren el cielo, están cayendo gotas, va a empezar a llover y nada pues voy a tratar de hacer lo que voy a hacer rápido, será para refugiarme por ahí en un huequito. Son las 12 del mediodía, ya es la hora del almuerzo, así que voy camino al mercado a ver qué podemos conseguir por 5 soles. Allá vamos, almuerzo de 5 soles. Ok, de aquí hacia allá comenzamos a ver restaurantes, menú 5 soles, menú 5 soles y ya estuve caminando y viendo, me agradó este restaurante, así que vamos a entrar y ver qué tal. Cuando son aproximadamente las 6 de la tarde, ya vine a comprar mi cena porque ya estoy agotado todo el día, me la he pasado caminando, realmente que la ciudad de Cusco es muy bonita, tiene mucha historia, de verdad que me gustó porque por lo menos el centro histórico, hermoso porque conserva todavía parte de su arquitectura. Y por aquí he pedido un queque, ok, recuerden que eran 5 soles para el desayuno, 5 para el almuerzo y 5 para la cena. Me gasté 4 soles en desayuno, me gasté 5 soles en almuerzo y por aquí me voy a comprar un queque. El queque cuesta un sol y he pedido un pan con palta, el pan con palta cuesta 1.50, por allá la señorita me lo está preparando, entonces sería un sol 50 más un sol serían 2 soles 50. Y mi presupuesto son 5 soles, por lo que me queda dinero, al salir de aquí voy a ir a comprarme una bebida para acompañar en la noche la cena. Bueno, por aquí tengo mi cena, esto es un pedazo de torta, un queque, ok, por aquí está, mírenlas. Y por aquí está mi pan, bueno, ya he pagado 2 soles 50 y me quedarían 3 soles 50. Para ir a comprarme, será un agua, un jugo. Ya vieron lo que me compré para la cena y me faltaba básicamente la bebida, por aquí me he comprado este jugo, un tampico. Y recuerden que me sobraba de mi presupuesto de 15 soles, me sobraban 3 soles 50. Y lo muy gracioso es que esto me costó 3 soles 50, así que me gasté los 15 soles del día de hoy entre desayuno, almuerzo y cena. No creí que pudiera lograr esto en Cusco, ya que me habían dicho que era un lugar muy, pero muy caro para hacer turismo, pero ya vieron que muchas veces nos dejamos influenciar por información errónea. Ya saben que si vienen a Cusco, la única manera de que ahorres en cuanto a comida es que localices los mercados municipales. Y ya por fin, gracias a Dios, me encuentro en casa. Por aquí tengo mi cena. Voy a cenar y hablamos o nos vemos en un rato. ¡Suscríbete al canal! Y así terminó el día de ayer, de verdad que me siento muy orgulloso de mí por haber pasado este reto. Nunca imaginé que podría sobrevivir con 15 soles en Cusco. Y ya vieron que sí lo pude hacer. En estos momentos vamos a seguir explorando y conociendo lo bonito de esta ciudad. Me hablaron de un lugar que es muy curioso y que es muy bonito. Por lo que esta mañana lo primero que hice fue irme al centro histórico y tomar un taxi hasta Guasau. Guasau es un lugar a las afueras de Cusco. Queda aproximadamente a unos 40 minutos fuera de Cusco. El taxi me cobró 25 soles. Me pareció un precio razonable. Y en estos momentos acabo de llegar al parque. Lo más curioso y lo que he leído es que hay muchos personajes de los estudios Marvel. Entonces ya van a ver de qué es lo que les estoy hablando. Y espero que sigan disfrutando de este video. Y vamos llegando a la primera escultura que podemos apreciar. Miren por acá a ver si ustedes saben o si lo han visto en alguna película. Y dejen en la cajita de comentarios de este video que personaje es este. Ese es el primer personaje que acabamos de ver. Espero que les haya gustado. A mi me encantó. Me tomé unas fotos increíbles que podrán apreciarlas por mi Facebook y Instagram. Que podrán encontrar los enlaces de mis redes sociales en la descripción de este video. Y por aquí he embocado al sapo de Naruto. Bueno, no conozco muchos a estos personajes. Pero me han dicho que pertenece a los animes de la famosísima serie de Naruto. Miren, está japonesa. Vamos a seguir recorriendo este asombroso lugar. Podemos apreciar a uno de los guardianes de los bosques del Señor de los Anillos. Miren qué preciosura. Miren qué hermosura. Y realmente vale la pena venir a este lugar porque son cosas que no son muy comunes acá en el Perú. Y el día de hoy conocemos de este hermoso lugar turístico. Y por aquí en estos momentos está... Yo soy Groove. Sí señores. Él es Groove de los guardianes de las galaxias. Y por acá hay otro personaje de una de tantas películas. Realmente no sé de qué película es. Así que si tú lo sabes, déjalo en los comentarios de este video. Sin duda alguna, este es un lugar que si vienes a Cusco, tienes que venir a conocer. Y vamos a seguir conociendo la ciudad de Cusco. Y vamos a seguir conociendo la ciudad de Cusco. Y bueno, sí sé y lo reconozco que no he grabado mucho en cuanto a zonas arqueológicas de acá de la ciudad de Cusco. Ya que sí se pueden encontrar bastantes zonas arqueológicas. Pero decidí y opté por conocer más la ciudad. Por ejemplo, me enfoqué más en el reto de la comida, en ir al bosque. Así que de todas maneras, en el siguiente video estarán viendo un lugar muy, pero muy increíble. Y ustedes quedarán maravillados. Algo muy representativo cuando vienes a Cusco y que no puedes dejar de tomarte una foto. Es un ícono de este lugar y ya irán de qué está hablando él. Por aquí me encuentro con las cusqueñas. ¿Ustedes le dicen así cusqueñas? Estos son atuendos netamente cusqueños. Y por aquí podemos apreciar, esas son las mascotas. Son alpacas. Alpacas. Y por aquí podrán encontrarlas en donde, por una propina voluntaria, podrán tomarse fotos con ellas y con sus mascotitas. Y bueno mis amigos, ¿qué les pareció el video del día de hoy? Dejen aquí en la caja de información de este video cuál fue su parte favorita. A mí me gustó bastante el centro histórico y también me gustó el bosque en donde se encuentran estas figuras de películas. De verdad que es muy bonito y muy original. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera estés al tanto de todos los videos que voy publicando. Y no olvides seguirme en mis redes sociales que también estarán en la descripción de este video. Chao mis amigos y nos vemos en la siguiente Cusco Aventura.